Chira, hey, hey, hey Todo empezó con un beso Me enamoré yo de ella Ella me dijo así Que se gustaba de mí Le contesté yo que bien Soy tu billete de check Ella me dijo así Que se gustaba de mí Sabe que let's go, I need it now So fresh, so clean, let me take you out Cuando estoy contigo en tu villa Mujerón a mi lado con sabor a melao Esta es Guanacapura Mira como mueve la cintura Tiene una carita divina Muévese pum pum como gelatina Me la llevé pa' moca conmigo Pa' que te cuento lo que vivimos Vivo la puerta en bola y decimos Estrago en su amiga, me traje mi amigo Me la llevé pa' moca conmigo Pa' que te cuento lo que vivimos Vivo la puerta en bola y decimos Estrago en su amiga, me traje mi amigo Mira como no menea La nena tan bella La negra, la freca, la jeba está hecha Da la chancleta, machea la prenda La bolsa, maleta, de pie a cabeza Tan linda, tan rica Mira, hermanita, te besos el cuello, el pecho y barriga Quiero no me digas, no quieres ser mía La línea tan fina, cuida me latima Trac, trac, trac Pero no soy docecina La vida la hacía, yo se reenestima Manto Que te gustaba de mí Ya, 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 ya. Todo empezó con un beso Me enamoré yo de ella Ella me dijo así Que se gustaba de mí Le contesté yo que bien Soy tu billete de cheque Ella me dijo así Que se gustaba de mí